Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y rezar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser mi gran noche